Karol G comenzó con todo su nuevo Street Love Tour, una de las giras más esperadas desde que la cantante Paisa cambió su color de cabello. Durante las últimas horas en las que se anunció que estaría por todo Estados Unidos cantando sus mejores éxitos y su nueva canción Gatubela, que todavía es tendencia musical número uno en YouTube con más de 51 millones de reproducciones, sus seguidores y fanáticos han estado al tanto de lo que pasa alrededor de esta gira. A pesar de que La Bichota no ha dejado ver mucho de su primer show ni tampoco se ha pronunciado sobre la experiencia que vivió en su primer concierto de la gira, muchos internautas ya han dejado registro de lo que fue su show en Chicago como muestra de la capacidad artística de esta gran mujer. Las fotos que quedaron como registro de este primer concierto del tour por Estados Unidos son la muestra de la apuesta que ha hecho Karol G para lo que significa su carrera artística en la actualidad. Esta vez sucedió durante su segundo concierto de su gira Street Love Tour. Un aficionado le hizo llegar un ramo de flores con una cartelera. En esta imagen que están viendo en pantalla ven claramente que Karol G deja ver el mensaje. Además de este mensaje recibió un ramo de flores. Gracias, gracias, dijo la artista al momento en que su público emocionado la aplaudía. La cantante permaneció por varios minutos con el ramo de flores que le regalaron en la mano mientras cantaba una de sus más recientes temas musicales. Al recibir el detalle se acercó a su público, agachó la cabeza mientras que le agradecía tocándose el pecho haciendo énfasis en su corazón. Este gesto tan bonito conmovió a sus seguidores tanto así que le han hecho viral estas imágenes.